Hola papá, soy Ana, te llamo rapidito para decirte que este año tampoco podremos ir a pasar la Navidad juntos. Trataremos de ir el año que viene, te lo prometo papi. Feliz Navidad. Feliz Navidad abuelo. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. So I gotta say Won't you grow old Cause it's you That I want to last As long as I need you here And I'm begging you Daddy please don't leave You once told your little girl You're unbreakable Tuve que inventar esto para reunirlos a todos Papá Truth is my home Means nothing without you TRP, siempre contigo Slip into song Hugo From what we came to that obt F To ительно Thi I Is I I I I I I